Bienvenidos a todos, una vez más, a esto que llamamos Dataverse Zero to Hero. Hoy, mitad de temporada, mitad de programa, mitad de curso, como prefieran decirle. Deteniendo si son muy de Netflix, mitad de temporada va bien. Y hoy tenemos a Franco Martino, que nos acompaña. ¿Cómo anda, Franco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, muy bien. ¿Cómo andan Juan Carlos, José, Paola, Martín? No veo a todos los que están ahí, pero muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y a todos los que nos van a ver en diferido. Y a todos los que están ahí a cualquier horario, en cualquier parte del mundo, conectados y mirándolo en el replay. Muchas gracias a Franco por haberte sumado. Quienes lo conozcan, quienes lo sepan, Franco nos está hablando desde Argentina. Está allí, con lo cual es otro horario de quienes estamos en España. Le estamos ahí robando un poquito de su tiempo, su jornada laboral, y le va a costar seguramente hoy después. Recuperará y dejará todo concluido. Toca. Hoy nos toca ver cómo vamos a trabajar con los datos Dataverse. ¿No, Franco? Así es, así es. Perfecto. Si te ves entonces, te dejo el lugar. Preséntate correctamente y le señale todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias a Nico por la invitación y a todo el equipo de esta temporada que estamos acá siendo parte hoy. Estoy muy contento, muy entusiasmado siempre de formar parte de este tipo de sesiones. Y gracias a todos los que están nuevamente ahora en vivo o más tarde. La sesión, a mí me gusta hacerla bien flexible. Yo ahora voy a compartir una supuesta agenda que tenemos para hoy. Pero, no obstante esta agenda, siéntanse libres de hacer las preguntas o consultas que les puedan surgir. Y intentaremos responderlas en el día de hoy. Y si no es así, quedarán los datos de contacto. Mi nombre es Franco Martín Magliardi. Yo me dedico en el área de preventas, exclusivamente en la práctica de todo lo que es Dynamics, Customer Engagement y Power Platform. A lo que es transmitir, intentar transmitir todo lo que es el conocimiento técnico comercial de la plataforma. Y también, imparto... Franco, perdón, pequeña interrupción. Estamos viendo no del modo presentación, sino que estamos viendo... Ah, ok, listo. Por las dudas que tuvieras más un momento y estabas equivocado, perdón. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Les decía, transmitir el conocimiento, las experiencias vividas, tanto en un área comercial como también en un área interna. Sí, aparte de lo que somos los usuarios y los consultores que utilizamos esta plataforma de Microsoft. Entiendo, y voy a dar por asumido y cualquier cosa, Nico, te pido permiso, a que si alguien... No sé, yo de repente menciono un contenido que supuestamente se vio en otra sesión, pero alguien no lo vio y quiere preguntar, vamos a arrancar asumiendo ciertas cosas o partiendo desde ciertos conceptos que algunos pueden conocer. Pero si no los conocen y quieren preguntar, o yo no vi el episodio 2 o el episodio 3, bueno, si podemos responder hoy, yo pido permiso para que eso surja. Pero vamos a partir de determinados conceptos principales, un poco de teoría previa, para que cuando estemos surfeando en la plataforma y ya yendo a la parte práctica, todos más o menos manejemos un mismo nivel de entendimiento, que no es, que no requiere de ser algo súper grande, súper complejo, como prometimos en la previa con Nicolás. Hoy vamos a ir de 0 a 100 en 40 minutos, en lo posible, 45, y trataremos de entregar este valor agregado en la sesión de hoy, que va a tratar de configuración de manejo de datos en Dataverse y gestión del manejo de datos en Dataverse. ¿Por qué estos dos títulos principales? Parte, primero que nada, la configuración de cómo nos tenemos que preparar para después poder gestionar el dato. O cómo, si somos consultores o si somos usuarios internos de la compañía y somos parte de lo que es la configuración de la arquitectura de datos, cómo deberíamos preparar o qué tenemos que tener en cuenta o cuáles son los primeros pasos para dejar listo en el Dataverse, y ya asumiendo que todos sabemos qué es el Dataverse, pero si no, pueden preguntar en el Dataverse dejar listo una arquitectura y obtener un conocimiento conceptual de, en base a los requerimientos, políticas internas del área de negocio, poder aterrizar, poder traducir eso en lo que sería una arquitectura de datos que permita gestionar. ¿Ok? Entonces, configuración va a ser la primera parte, gestión, y ahí ya vamos a ir a la práctica, y como un bonus track o como un tópico final, lo que sería exportación de datos o explotación de lo que es el BI, de todos los datos que generamos y configuramos previamente en Power BI. Eso es lo que vamos a tratar de alcanzar en la sesión de hoy. Vamos a partir de unos conceptos principales, que es lo que vamos a estar viendo en vivo y en directo desde la plataforma. Bueno, si soy repetitivo y alguno de estos conceptos se vio en otro episodio, pido disculpas, y si alguno ya también lo super conocía, entiendan que vamos de 0 a 100 y ya en algún momento vamos a agarrar desde la parte importante que todos vengan a buscar. Para partir de 0, en lo que es el Dataverse, en la estructura de datos y los conceptos principales que vamos a ver hoy, tenemos que tener un mínimo entendimiento de los componentes principales, cómo se manejan y de qué se tratan, cada concepto, cada componente. Tenemos entre ellos las tablas. Las tablas, así como en otro sistema de base de datos, como puede ser directamente trabajar en un SQL Server o en otras marcas de la competencia, las tablas son lo que usamos para modelar y manejar los datos. En Dataverse tenemos tres tipos por ahora. Yo voy a decir por ahora porque como la mayoría sabemos, hoy tenemos tres tipos que para Microsoft y para esta configuración y para esta versión cloud existente están, y por ahí en el próximo web release hay uno que sale, hay uno nuevo que entra. Entonces, al día de hoy, estos conceptos son al día de hoy tres tipos de tablas. Estándar, las que vienen manage, que podemos manejar, o las custom. Las custom hacen referencia a las tablas que vamos a poder crear nosotros. Las manejadas son las que no, las que vienen directamente, y las estándar son las que vienen por defecto dependiendo de la suscripción que tengamos, que eso más adelante lo vamos a ver. Las vistas son lo que van a definir cómo se muestra un listado, un conjunto de registros de una tabla especificada. Es el típico, la típica bandeja de trabajo en una aplicación de gestión, en un CRM, el típico listado de registro. Quiero que me liste todos los casos que tengo para gestionar. Quiero saber el listado de contactos. Cómo configuramos ese listado a través de lo que se llaman las vistas en Dataverse. Después tenemos los formularios. Los formularios, puede ser que alguien que no trabajó nunca con Dataverse, el nombre del formulario a veces puede ser medio confuso, porque uno a veces puede entender como el formulario lo que completa un usuario, no sé, para hacer un submit de algo. Pero en este caso, el formulario apunta a el área de alta o modificación de uno de los registros de una tabla. Yendo a cómo se escribe en español, directamente en el diccionario de Microsoft, el formulario es el conjunto de columnas o campos de una tabla seleccionada. Lo que pasa es que, si bien es de una tabla seleccionada, en un formulario vamos a ver hoy que yo podría enriquecerme o embeber o relacionarme con otra tabla también. O sea, un formulario no solamente puede estar o no necesariamente va a permitirme agregar o modificar datos de una entidad o una tabla, sino que podría tener una relación de varios de ellos. Se utilizan en una Power App generalmente y hoy lo vamos a ver desde ahí. Y si por alguien no conoce este concepto de qué son las Power Apps, que en qué se dividen, ahí en el chat Nico me avisás, si alguien dice qué son las Power Apps o no entiendo qué es la aplicación que está abriendo, me avisa y me lo explicamos rápido. Luego tenemos las relaciones. Las relaciones es lo que se utiliza para establecer entre una tabla y otra la relación que hay. Y puede existir una relación, por ejemplo, de un registro de una tabla a varios de la otra o de muchos a uno, también como también llamado. Y vamos a estar viendo hoy esos tipos de relaciones cuando se crean y las restricciones que hay. Las columnas. Las columnas son los típicos ítems individuales que tenemos que determinar en la tabla. Ya la mayoría la deben conocer. Pero también son conocidos como atributos en el Dataverse. Los Dashboards. Vamos a estar viéndolo hoy también. Es un conjunto generalmente de charts o subtableros que tenemos que configurar previamente. Pero también vamos a estar viendo que podría tener otro tipo de componentes insertados, no solamente un chart. Pero como concepto principal podemos decir que un Dashboard es un conjunto de gráficos o de tableros que se embeben dentro de sí. Los flujos de datos. Como vamos a estar hablando del manejo de datos, más allá de la configuración, a la hora de gestionar y de configurar, podríamos ir por varios caminos a la hora de importar la data o de exportar la data del Dataverse. Una de esas maneras es configurando lo que se llaman los flujos de datos que básicamente en Dataverse tenemos una interfaz básica que nos va a permitir crear un flujo de datos para exportar o importar. Y lo importante, el valor agregado es que ese de dónde voy a importar o hacia dónde voy a exportar ya viene low code y podemos conectarnos a múltiples plataformas muy conocidas en el mercado. Si llegamos con el tiempo ahí, también vamos a mostrar cuáles son. Otro punto interesante en esa parte de lo que es importar datos es que vamos a tener la posibilidad a través de Power Query, por ejemplo, de cuando importamos la data, previamente, antes de ya hacerla persistir en nuestro Dataverse, hacer lo que sería una especie de ETL o de limpiar el dato, transformarlo, manipular el tipo de columna o el tipo de datos para que quede asociado a lo que es el modelo común en Dataverse, el Common Dataverse. Hasta acá hay alguna pregunta, por favor, me interrumpen porque desde acá no veo el chat. Nico. Bien. ¿Por dónde empezar? Todos estos componentes que estamos mencionando, que son los que vamos a salir a configurar a la hora de querer gestionar datos en el Dataverse, se configuran y accedemos y podemos visualizarlos desde el sitio make.powerapps.com que si está actualizado en lo que sería la versión del Dataverse, lo van a encontrar como Dataverse. Ahora igualmente yo lo voy a abrir y lo vamos a ver. Para lo que es la demo de hoy o lo que voy a estar utilizando, los requisitos antes de comenzar por si alguien después está en la grabación y quiere hacer el mismo ejercicio, básicamente puede ser un trial que estén usando de Dataverse for Teams o algún módulo de Dynamics 365 que ya incluye por supuesto todo lo que es el acceso a la gestión del Dataverse o directamente se puede crear un trial una cuenta de prueba y hacer uso de todo lo que vamos a estar viendo hoy. Luego la última parte la que ven del Power BI hay que descargar una aplicación el Power BI Desktop y seguramente tener la licencia de Power BI Pro si quieren hacer algún dashboard de Power BI y bueno, para esa versión de aplicación van a necesitar el Windows 10 o el Windows 11, pero no mucho más que esto. bien, vayamos entonces arranquemos a recorrer y a surfear la plataforma. Perfecto, como les decía ingresamos desde make powerapps.com nos vamos a encontrar con este framework, este espacio de trabajo que vieron que les decía acá van a poder ver Dataverse, bueno, justamente mi versión de entorno, este entorno no debe estar actualizado, yo no veo Dataverse pero veo datos, cualquiera de las dos opciones es válida, por supuesto. Una vez que ingresan al sitio nos vamos a encontrar con este menú de datos o de Dataverse que nos va a permitir llegar a estos conceptos principales que eran los que estábamos hablando hace minutos. Lo primero que vamos a ver hoy es el manejo de tablas y por qué. Como el paso final que vamos a hacer en esta especie de journey de explicación de cómo configurar y manejar los datos, lo primero que necesitamos para gestionar es tener la arquitectura previamente moldeada, pensada y aterrizada en el Dataverse. Para eso vamos a necesitar las tablas que fue lo primero que hablamos. Yo en esta suscripción que tengo aquí de prueba tengo algunos módulos de Dynamics ya asociados, entonces lo primero que voy a ver son un montón de tablas que quizás yo no cree. Bien, a esto para lo que es la sesión de hoy poca atención le vamos a prestar. Lo que sí es importante de izquierda a derecha entender los principales componentes. Desde el botón nueva tabla por supuesto vamos a poder crear tablas y ahora vamos a ver el paso a paso rápido y qué quiere decir cada campo. pero acá a la derecha hay una especie de filtro importante porque hay veces que me dicen no encuentro la tabla no encuentro la tabla no encuentro la tabla y vieron que yo les decía que había tres tipos de tablas. Bueno, si ustedes lo dejan así acá van a venir las predeterminadas. Entonces si quieren ver todas las tablas o las que ustedes crearon les pueden dar clic en directamente en personalizado o en todo y ver todas. Lo otro que tienen es un buscador que a veces ustedes depende del nivel que estén manejando de conocimientos van a buscar en la tabla por lo que sería el display name o el nombre para mostrar o el nombre lógico que tiene en la estructura de datos. Entonces acá van a poder ver las dos cosas. Bien, para el ejemplo que vamos a ver hoy y para tratar de seguir todos los conceptos que mencionamos antes poder pasar uno por uno entendiéndolos en algún caso de uso que no es hoy apuntado a un negocio en particular sino es un caso de uso para poder pasar por todos los puntos. Yo creé unas tablas previamente que ahora las vamos a replicar o crear una de vuelta. El caso trata de tengo una tabla con todos mis contactos todos los contactos que puede tener una organización yo genero una especie de reuniones como la que estamos hoy entonces tengo una tabla que va a poder permitirme almacenar todas las reuniones con los datos de la reunión como podría ser el nombre de la reunión el link la fecha que se va a impartir la reunión y tengo una tabla relacionada que para eso vamos a ver las relaciones que se llama asistentes de reunión entonces yo voy a tener lo que es la estructura que vamos a ver hoy contactos reuniones y asistentes de reunión y vamos a ver cómo en el paso a paso yo voy a poder relacionar esas tablas y generar en una aplicación toda la gestión de las reuniones sería como en el back office que dice bueno voy a crear una reunión y incorporar a todos los asistentes eso ese caso de uso más que nada sirve para poder barrer con todos los conceptos luego les voy a contar así en un overview rápido por ejemplo en un CRM en la suscripción básica de Dynamics for Sales o for Customer Service viene todo armado todo lo que vamos a hacer hoy a mano por supuesto ya viene todo armado previamente pero mostrarles cómo desde algo muy chiquitito algo a grande nivel y escalable se va a ver funcionando en el día a día en una organización bien ¿alguna consulta hasta acá? de tiempo Nico venimos bien ¿no? hasta hasta y 30 tenemos ¿no? tengo entendido no te escucho ¿algo? sí ahí te escucho perfecto dime estamos bien de tiempo hasta y 30 tenemos ¿no? sí 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 listo bien bueno primer paso entonces si queremos empezar a generar nuestras propias tablas nueva tabla y tenemos los campos principales el nombre para mostrar que automáticamente como en el ejemplo recién por ejemplo si poníamos asistentes asistentes de reunión es la tabla si siempre en singular o al menos eso de las mejores prácticas es lo que dicen después el nombre en plural se puede llegar a generar automático si no abajo lo podemos modificar este es lo que les decía el nombre lógico ya existe una tabla con este nombre que la creé y después tenemos la columna principal la columna principal en otras estructuras de datos es la famosa primary key o la clave primaria no es más que eso una vez que le den crear si van a poder ver una estructura como esta por ejemplo les va a preconfigurar una tabla así y ustedes van a decir uy aparecen un montón de campos que no yo no creé si es verdad automáticamente al crear una tabla como en el marco del dataverse tenemos ciertas funcionalidades low code que ya vienen estándar o de manera nativa lo que hace la aplicación al momento de crear la tabla es asegurar una estructura mínima que tiene que estar por obligación en todas las tablas de la arquitectura de datos para eso por eso se van a encontrar con un montón de columnas pero no van a tener un problema por eso lo que sí van a crear la clave primaria y a partir de ahí van a empezar a agregar columnas y acá vienen los primeros importantes ya mencionamos el concepto de columnas pero qué tipo de columnas podemos armar bueno se van a encontrar con un montón de tipos los clásicos el texto el correo electrónico cuando se trata de un número cuando se trata de una fecha que vamos a poner fecha y hora o solo fecha archivo cliente esto quiere decir una estructura ya prefabricada o premoldeada de lo que va a ser un cliente la moneda dependiendo del idioma por supuesto esto lo van a encontrar con distintos nombres es muy importante que después no cambien el idioma en la mitad del camino y luego uno de los tipos de datos que a mí me llamaron la atención la primera vez que ingresé a configurar algo en el Dataverse fueron opción y opciones porque de manera automática cuando uno crea este tipo de datos nos va a permitir establecer un montón de conjuntos de datos que ya vienen también en forma nativa así como podría ser un área una el el sexo de una persona todas las relaciones y todas las tablas que tengamos creadas se van a precargar acá para poder entender si ya hay un tipo de datos que puede ser parte de lo que es un múltiple un selector múltiple o un selector de opción como este la diferencia justamente entre opción y opciones es que opción nos va a dejar elegir una y opciones más de una si ningún tipo de opción se encuentra acá vamos a poder crear un nuevo un nuevo set de opciones y así se llamaría y le vamos a poder poner no sé si era por ejemplo color favorito y le vamos a poner rojo amarillo verde ¿no? así con todo lo que necesitemos crear de opciones de datos bien eso con lo que es creación de columnas y tipo de datos como lo más lo principal lo importante que tenemos luego a nivel más avanzado de lo que es seguridad de cómo manejamos la seguridad de los datos que eso entiendo va en otro en otra sesión acá columna sí comentario al margen tema de modelar de datos pueden verlo en la grabación del episodio 3 un deep dive de Marco Amoedo y Mario Treva y en el episodio 3 justo lo que estabas diciendo seguridad deep dive también ahí de los chicos de ambos perfecto bien el dato y el complemento una vez que creamos nuestras columnas nosotros tenemos lo que sería nuestra primera primera estructura modelada y lo que vamos a tener que hacer para el ejemplo de hoy es entender cómo funcionan las relaciones si yo creo mi tabla que me va a permitir agregar modificar o eliminar las reuniones que voy a hacer cómo hago para que en esa tabla yo pueda incorporar los asistentes a esa reunión por ejemplo bueno a través de las relaciones cómo relacionamos una tabla con la otra recordemos que estamos en una plataforma low code no hay que tirar ningún tipo de línea de código entonces vamos a relaciones agregar relación y acá es donde se presentaba lo que yo le decía tenemos que tener un mínimo entendimiento de cómo va a ser el tipo de relación una tabla de por ejemplo reuniones a asistentes de reuniones quienes van a asistir a la reunión qué tipo de relación sería yo puedo tener para una reunión varios asistentes o tengo la idea de configurar una reunión a la que solamente pueda asistir una persona tengo una tabla que puede tener para un registro una relación con varios registros a la vez o al revés bueno ese es el momento donde lo tenemos que determinar al momento de crear la relación automáticamente la plataforma les va a dejar establecer la relación varios a uno unos a varios y una vez que la tengan configurada va a crear los campos todo de manera automática y a ustedes les va a quedar disponible para luego al momento de configurar los formularios y las vistas que es lo que viene a continuación ya automáticamente poder mostrar o insertar la información en forma dinámica friendly que lo vamos a ver cuando ejecutemos un formulario el siguiente punto las vistas las vistas como le decía el conjunto de registros de una tabla que para el concepto de vistas vamos a poder agregarle un condimento especial que son los filtros y como otro condimento especial vamos a poder configurar vistas que van a venir en forma predeterminada para el usuario que está utilizando una aplicación o el usuario se va a poder crear sus propias vistas y ese es un punto súper interesante acá cuando le den agregar vista le va a pedir un nombre una descripción y al momento de editar vamos a abrir una al momento de editar van a poder determinar qué columnas van a formar parte de esta vista y qué filtros cómo vamos a filtrar la información esta vista por ejemplo tiene nombre y fecha de creación y si yo quisiera acá le puedo agregar ven todas las columnas que es lo interesante que si ustedes tenían creada una relación una columna que tiene que ir a buscar un dato otra tabla también tranquilamente lo podrían agregar acá todos los filtros a la derecha aquí abajo editar filtros los van a poder configurar pero no obstante el usuario que esté consumiendo la vista va a poder hacer una modificación real time de estos filtros para si bien predeterminado pueden venir cuatro o cinco activos quiere sacar algunos como les decía en el fondo lo que está haciendo es configurando su propia vista para el momento que la está ejecutando si hay alguna consulta sobre las vistas ahí quedamos pendiente avanzamos estamos cargando las tablas bien formularios uno de los componentes principales los formularios tenemos tres tipos vamos a poder crear un formulario principal y ahora cuando cuando esté ejecutando la aplicación donde los consumos los formularios les voy a mostrar tenemos formularios principal formulario tipo carta formulario de tipo creación rápida lo que tiene principalmente de diferencia es el enfoque que se le va a dar a cada tipo de formulario un formulario que va a ser utilizado que necesitamos muchos campos relaciones obtener información de otro de otra entidad para terminar de cargar un registro generalmente va a ser el main el principal esto no quiere decir que a la hora de que yo tenga diferentes equipos trabajando en mi aplicación no pueda crear más de un formulario principal si yo puedo crear tres formularios y a determinado equipo de gestión le voy a mostrar un formulario y a otro equipo otro o darle la potestad de elegir si de qué tipo de formulario ver cuando lo veamos en la aplicación el keep view es cuando lo vamos a usar como un formulario de creación rápida si yo por ejemplo no quiero cambiar de pantalla estoy trabajando en una entidad en la aplicación estoy mirando la información del contacto y quiero crear un caso asociado o una tarea asociada al darle clic a crear la tarea asociada al contacto puedo ver en mi misma pantalla en algún sector a la derecha por ejemplo una especie de formulario embebido que va a aparecer en la misma pantalla y me va a permitir dar de alto un registro y el cart los formularios de tipo cart es otro tipo que también está enfocado a la hora de la gestión de con más o menos campos los tres los tres tipos los van a poder crear desde acá el formulario de tarjeta el de vista rápida el principal el de creación rápida el de vista rápida la diferencia con el de creación es el tipo de gestión que van a poder hacer para ahora vamos a ver para el ejemplo de hoy cuando estemos en la aplicación los que tenemos creados y también cómo se ve uno que ya viene por ejemplo el de la entidad contactos o cuentas cuando hay una suscripción de CRM en el medio cómo se ve después tenemos los paneles que les voy a volver a los paneles más sobre el final los gráficos y lo que es la importación y la exportación de data estos fueron los conceptos principales que necesitamos para tener listo lo que es la arquitectura una arquitectura mínima para el caso de uso de hoy vamos a ir a la aplicación en la aplicación acá ahí está para el caso de uso de hoy creo una aplicación de model driven que bueno creo que también la mayoría de los que estamos presentes sabemos lo que lo que es pero es una aplicación de gestión desde Power Apps que al crearla uno va a determinar lo que es el mapa de sitio que se ve lo que acá está a la izquierda y ahí vamos a poder empezar ya con la parte de lo que sería gestionar los datos recordemos que teníamos en la agenda los conceptos ya vistos la configuración previa que es parte de lo que vimos recién y ahora entramos a lo que es gestionar el manejo de los datos o sea empezar a manejar el dato con la aplicación preconfigurada acá vamos tengo la entidad esto que veo acá a la izquierda básicamente es el acceso a entidades y veo a las tablas la tabla contactos yo me puse para visualizar la tabla asistente de reunión reuniones y cuentas cuando cliqueo en alguna de estas lo que se me muestra en este frame de acá a la derecha es justamente una vista yo les había dicho que podíamos tener las vistas que se pueden configurar por defecto las vistas que serían de sistema y después podemos tener las vistas de usuario o las vistas que se crea el usuario para cada entidad vienen por defecto dos o más vistas de sistema para las que son las tablas personalizadas tenemos lo que lo que sería estas dos vistas que se ven acá que es una que te filtra por todos los registros que están en un estado igual activo o inactivo lo que nosotros podemos hacer como les decía antes es crear nuestra propia vista como usuarios acá estoy como usuario de la aplicación no estoy en el back haciendo la configuración de la arquitectura entonces voy a poner acá crear vista y automáticamente me va a permitir sobre los filtros o sobre lo que estoy ejecutando aquí detrás ¿sí? acá este es el típico botón de filtrado acá voy a empezar a modelar mi vista por ejemplo tengo el estado activo y no quiero filtrar por estado le vamos a dar a aplicar y tengo dos columnas y quiero agregar otra columna más por ejemplo estado y cerrar acepta acá lo que hice fue a una vista que venía del sistema le metí un condimento que a mí como usuario me va a ayudar y a partir de ahora quiero tener esta vista disponible no quiero cada vez que entro a tener que hacer este trabajo entonces vamos a ir ahí crear vista y guardar esta vista que terminamos de modelar como vista nueva le vamos a poner un nombre vista creada en vivo guardar a partir de ese momento ven en mis vistas ya tengo la vista que creé y cada vez que ingreso a la aplicación no hace falta volver a filtrar no obstante si sobre esta vista quisiera modificar los filtros desde acá podemos filtrarnos filtrar la vista y además si tenemos las relaciones que habíamos visto antes creadas contra otras tablas también podríamos agregar entidades relacionadas y generar una vista con información relacionada bien primer paso entonces entramos a la aplicación tenemos la tabla que habíamos creado y de la tabla al hacer clic hemos llegado hasta la vista lo que tenemos que hacer ahora es para un determinado registro ver cómo se ejecutan los formularios que tenemos preconfigurados por ejemplo si para lo que era un registro en la tabla reuniones tenemos un formulario básico nombre nada más si el campo se acuerdan en el campo principal cómo hago si quisiera agregarle a este formulario que se está ejecutando más más datos para eso primero tengo que entender qué formulario se está ejecutando entonces debajo de este nombre siempre este va a ser el nombre del registro van a encontrar el nombre del formulario que se va a estar ejecutando y si tuvieran más de un formulario para ver vieron que yo les mencioné que yo podría disponibilizar tres formularios bueno acá va a haber una flechita y van a poder ver y van a poder seleccionar más formularios ¿dónde se configura esto? bien básicamente para todas las aplicaciones que tengan en Power Apps ustedes van a poder hacer clic en la que quieran modificar y editar para todas las Model Driven seguramente ya lo conocen pero si no tienen un editor que les permite configurar el mapa de sitio a la vez y a su vez agregar las entidades cuando tenemos las entidades y entendemos cómo vamos a gestionar venimos a la parte de determinar en la aplicación y esto es súper importante qué formularios se van a ver en la aplicación se van a poder usar más allá de si un usuario es administrador tiene derecho full para ver todas las entidades todos los formularios todas las vistas bueno no importa puede ser el administrador pero si en la aplicación acá no le pusieron el formulario que ustedes quieren disponibilizar para la app no lo van a ver y de acá se agregan y también se pueden modificar entonces para lo que sería el que estábamos viendo recién la reunión nosotros podríamos venir acá ven que se ve un solo formulario acá automáticamente podríamos crear un nuevo o modificar un existente con un clic nos lleva al editor de formularios este editor que se muestra acá es lo mismo que haber venido desde aquí a la tabla seleccionar seleccionar la tabla seleccionar formularios y modificar el formulario eso no cambia si llegan al mismo lugar perdón es cierto sí 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 solo comentar rápido ya son mi cuarto para que vos midas un poco cuánto de contenido te queda buenísimo dale perfecto bien y te aclaro solamente te lo comento porque antes me preguntaste como que vas de tiempo si sí sí no 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 está bien está bien porque aparte a veces no se ve acá ahí yo veo que soy mi cuarto y catorce sí 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 gracias por el el anuncio vamos a un corte y volvemos acá como les decía desde acá vamos a poder agregar o quitar campos siempre low code y la verdad que bastante friendly van a poder venir acá a lo que es columnas de la tabla y poder arrastrar para el caso de hoy tengo otro formulario donde les voy a mostrar rápidamente en asistentes y y lo vamos a ver en vivo desde los dos lados vamos a ir acá asistente de la reunión no, acá reunión dataverse ahí está tengo para otra entidad otro formulario con más campos donde lo que yo estoy determinando acá es asociando un asistente de la reunión a la reunión entonces pido un nombre como esta tabla yo le creé una relación a la tabla contactos automáticamente puedo incorporar el campo contactos y ahora se los voy a mostrar desde el diseñador una fecha no viene ahora el caso un nombre tampoco es un nombre aparte para el registro aparte de lo que viene con el contacto y asociarlo a una reunión entonces tanto para el campo contacto como para el campo reunión lo que tengo son relaciones como les decía antes al crear las relaciones automáticamente me quedan disponibilizadas para poder usarlas en un formulario y comunicarme entre una tabla y otra como se hace eso bastante simple de aquí vamos a ir como estamos creando un asistente de reunión lo hicimos en el formulario principal ahí estamos y les quiero mostrar cómo se configuró ese formulario y cómo hicimos para llegar desde oh perdón cómo hicimos para llegar desde la reunión que está acá ahora vamos a ver la reunión determinada esta cómo hacemos para configurar las pestañas que queremos agregar y mostrar la información relacionada por ejemplo de una reunión a la otra entidad a asistentes que hay dos posibilidades o hacer apalancarse de lo que ya viene si esto que está acá que dice relacionados viene en forma nativa y mostrar y directamente no hay que crear nada y puedo ver los asistentes o puedo crear mi propia pestaña y personalizarla si la diferencia es eso cuál quiero personalizar o si o si quiero usar la que viene en forma estándar bien ahí se ve súper chiquito ahí está este es el formulario que estábamos ejecutando recién y es tan simple como a la hora de querer agregar campos venir como les decía acá columnas de la tabla y empezar a arrastrar drag and drop arrastro guardo publico y terminó la cuestión lo mismo para los campos que estaban relacionados lo interesante o un punto a tener en cuenta es que cuando yo esté agregando un campo relacionado voy a poder decirle para ese campo que se va a autocompletar a través de una búsqueda por ejemplo qué vista configurada en esa entidad voy a poder voy a querer disponibilizar y si voy a querer permitir al usuario cambiar de vista o no esto a la hora de la gestión es lo que lo hace por ahí mucho más ágil a la hora de dar de alta registro relacionados entre tablas y cómo llegué a que desde la tabla reunión yo pueda directamente asociar a los asistentes con un clic creando y no tenga que irme de esta pantalla de ir hasta la otra entidad agregarlo bien esto que estamos viendo acá como dijimos al principio es un formulario entonces lo que tenemos que ir primero que nada es identificar el formulario y no solamente vamos a poder agregar campos vamos a poder agregar pestañas y a esas pestañas no solamente le vamos a poder agregar campos de nuevo sino que le vamos a poder agregar lo que se llaman cuadrículas o submarcos vistas que van a estar relacionadas a las tablas que esa tabla esté justamente ya configurada con las relaciones eso lo teníamos acá como estamos en el formulario de la reunión vamos a abrir nuevamente el formulario de la tabla de las reuniones ahí está bien y de paso ahora les muestro todo lo que se puede agregar en un formulario acá tenemos teníamos hasta ahora las columnas de tabla que puedo agregar otra de las cosas y como empiezo a darle formato a este formulario son componentes yo puedo ir agregando pestañas de una columna de dos columnas de tres columnas secciones una sub aplicación vistas otros formularios puedo empezar a hacer la famosa vista 360 del registro que estoy abriendo desde aquí para lo que es nuestro ejemplo vieron que decía nueva pestaña bueno eso es porque salió acá nosotros incorporamos una pestaña una columna con un clic y automáticamente se genera esto vacío la que tenemos nosotros acá que es la que se veía en el ejemplo es esta que está acá nosotros le podemos cambiar el nombre y una vez que estamos adentro podemos incorporar subcomponentes dentro de la pestaña lo que a nosotros nos importa para por ejemplo seguir el caso de uso de incorporar registros relacionados a la tabla de la reunión que en este caso son los asistentes lo que vamos a agregar es un componente que se llama subcuadrícula que cuando le damos agregar a la subcuadrícula que podríamos agregar más de uno tranquilamente o hacerlo aquí directamente ahí está directamente nos va a preguntar ¿está relacionado a la tabla? porque podría no estarlo sí a la tabla que estamos en el formulario principal que era la tabla de reuniones automáticamente va a mostrar todas las relaciones que tenemos disponibles como nosotros ya configuramos una relación de asistentes de reuniones a reuniones ahí aparece a esa a esa subcuadrícula que vamos a mostrar podemos hacer mostrarla con una vista ¿sí? con vistas de sistema que queramos mostrar le damos fin y esto lo crea puntos importantes a la derecha que podemos ocultar la etiqueta determinar si en un teléfono se va a ver o no lo de mostrar registros relacionados pero también permitirle al usuario cambiar la vista o no y esto ¿qué quiere decir? yendo acá para verlo directamente acá si yo no le permito cambiar la vista en la subcuadrícula automáticamente esto se va a ver en la vista que yo determino y listo no se puede cambiar si lo dejo cambiar lo estaría permitiendo filtrar o mirar de otra manera los datos y luego desde aquí desde el crear asistente de reunión esto viene por defecto no hay que agregarlo ocurre lo de finalmente lo de crear esto es como gestionamos como podemos visualizar como se ejecutó un formulario como se volcó se tradujo y se aterrizó la tabla que creamos las relaciones que creamos y las vistas que creamos nos queda para ver como veo un panel ¿sí? que son los paneles recuerdan el conjunto de charts y como después traigo datos ¿sí? como puedo insertar datos más allá de con el botón crear y como me los llevo esos datos o como me los exporto así que ya sería el 100% de lo que es el import y el export de la data estoy acá en la tabla contactos ahora porque tiene otro tipo de estructura ¿sí? ya premoldeada en la herramienta y me permite mostrarles un ejemplo más enriquecedor por ejemplo si quisiera importar contactos ¿sí? el primer paso para ingestar data en la plataforma si lo quiero hacer desde la aplicación tengo la opción de importar desde Excel para esto voy a necesitar previamente una especie de estructura un archivo que se comporte como el modelo de datos lo está esperando entonces lo que primero podemos hacer es si la tabla está vacía exportar a Excel cuando le damos clic exportar le damos a hoja de cálculo estática y automáticamente nos genera ¿sí? nos exporta los registros que si está vacío no hay problema va a venir algo así pero vacío lo importante es que yo me quedo con la estructura una vez que agarro la estructura la completo con todos los contactos que yo quisiera o registro que yo quisiera insertar y voy a venir a hacer el paso digamos de importación que es importar desde CSV le damos clic nos va a pedir el archivo elegimos el archivo siguiente avanzamos este era acá mis contactos ahí está vamos a dar siguiente seguimos con el paso a paso para llegar con el tiempo y vamos a lograr tener a nuestros registros acá en la vista ya en lo que sería en el dataverse ahí ingestamos información para cualquier entidad podemos hacer cualquier tabla este paso a paso lo importante bueno yo inserto datos después gestiono de la manera que con los componentes que vimos hasta ahora con los formularios modifico información agrego información con las vistas me ayudo a encontrar identificar el dato que tengo que modificar después viene la parte de exportación así como les mostré que se puede exportar a Excel tenemos varias maneras y está estas maneras tienen un enfoque distinto y esa es la diferencia más allá del título ok yo me puedo llevarla a Excel una hoja de cálculo estática porque no importa lo que haga con la hoja después la información queda en mi computador en mi ordenador pero también tengo la posibilidad de esto que estoy mirando aquí ejecutarlo en un Excel online y ahí sí cuando se abre el Excel online la información que yo modifique y yo guarde le de guardar se va a automáticamente actualizar en el Dataverse entonces lo que estamos haciendo acá es el manejo del dato real time online en forma masiva yo no hace falta que ingrese registro por registro si por ejemplo tengo que a todos los que a todos los que tengo seleccionados en mi vista les quiero modificar el nombre de la organización le voy a cambiar acá el nombre de la organización y voy a poder hacer esto en forma masiva darle guardar y automáticamente esto va a ejecutar esto como es una una versión trial de la suscripción va a ejecutar en el momento que tenga disponibilidad y lo va a pegar bien por eso acá me hice los datos para la importación se enviaron correctamente no va a ocurrir instantáneamente en un trial pero si se puede configurar para que lo ocurra le voy a dar la cruz y esto ya estoy en proceso que va a actualizarme el nombre de la organización de todos los registros esto es como gestionar datos en forma masiva ya vimos como gestionar datos en forma individual lo que nos queda ver es como ver esos datos en paneles en dashboards que les voy a mostrar algunos por ejemplo acá yo puedo seleccionar algunos registros ver gráficos para lo que estoy seleccionando puedo ver todo lo que sería la información en gráficos que viene por defecto en la plataforma o puedo directamente crear mis propios gráficos y ese es el punto importante de hoy los otros los gráficos los vamos a poder crear también desde lo que estábamos viendo antes acá en Power Apps en el estudio para una tabla voy a venir acá gráficos crear si me va a abrir una pantalla que me va a pedir algo muy similar como en el Excel me va a decir cuál es tu eje X cuál es tu eje Y en qué forma querés mostrar el gráfico si hay alguna relación que tener en cuenta le voy a dar guardar publicar y lo que voy a tener como resultado final es a la hora de gestionar en la tabla que estoy gestionando voy a poder hacer clic en mostrar gráfico y verlo eso por un lado por otro como dijimos que los dashboards son conjuntos de componentes que podrían ser gráficos podría ser un conjunto de gráficos a la hora de crear un panel voy a poder meter varios de estos incorporarlos para que me quede todo en una única pantalla un panel de administración de datos y de visualización de datos con múltiples enfoques uno podría hacer no sé todos los registros por estado otro podría hacer todas las ventas por quarter todas las oportunidades de venta por por región podría ser un listado no solamente siempre van a encontrar estos gráficos y estos componentes en forma de de torta de barrita una línea de tiempo sino también pueden ver registros y lo importante es que van a poder subfiltrar van a poder hacer filtros sobre un gráfico una vez que tengan todos los gráficos configurados tienen dos posibilidades hacer un panel que va a estar asociado a una entidad y nada más que a esa entidad que es este que están viendo acá yo en base a la entidad que vaya a asociar el panel puedo agregar los gráficos que tenga para esa entidad o puedo crear lo que se llama un acá estamos un panel interactivo que me va a permitir incorporar varias columnas y acá están las restricciones que es importante para lo que es el diseño pero también varias entidades entonces voy a poder generar en una en un mismo panel la dinámica para entender la información cruzada entre diferentes entidades que es algo similar a lo que hacemos en el Power BI con eso cerramos la información de Oinico que estamos sobre el tiempo Power BI como les decía desde los requisitos si nos descargamos lo que es el Power BI Desktop vamos a poder configurar nuestros propios dashboards nuestra propia business intelligence para las entidades o las tablas que tengamos en el Dataverse que es lo interesante que para el manejo de datos tenemos un conector de datos nativos nosotros vamos a venir acá a lo que es abrir el Power BI y vamos a poner Get Data y automáticamente vamos a poder elegir el conector directamente a lo que es el Dataverse dependiendo la versión lo van a encontrar no sé si está como Dataverse yo lo encuentro como Common Data el nombre anterior que tenía acá en Power Platform como Data Service acá les va a pedir las credenciales con las que ustedes administran su entorno la URL del entorno y automáticamente les va a mostrar todas las entidades y las tablas que tengan creadas y a partir de ahí van a poder generar su dashboard de Power BI que automáticamente lo van a poder embeber en un panel de estos que estábamos creando que estábamos viendo para una aplicación Model Driven entonces para resumir vimos de 0 a 100 o de lo más básico hasta el final los primeros pasos que necesitamos para poder realizar la gestión del dato es la configuración de la arquitectura todos los componentes que tenemos que tener en vista las tablas las columnas las relaciones los formularios las vistas y los gráficos y de los gráficos los paneles y cómo podemos manejar esos datos forma individual a través de los formularios vamos a ingresar y vamos a poder modificar cada registro o en forma masiva desde una vista exportamos la vista la llevamos a un Excel y podemos desde ahí como les mostré cambiar una o n columnas masivamente para todos los registros vamos a poder importar datos exportar datos a través de aplicaciones conocidas como puede ser Excel y no llegamos a ver hoy pero también hay a través de diferentes conectores a las plataformas de datos más conocidas del mercado por supuesto Azure y todos los servicios de Azure y para finalizar integrarnos con Power BI así que de punto a punto intenté recorrer en este tiempo cómo configurar y gestionar el manejo de datos en Dataverse así que si hay alguna consulta yo me puedo quedar cinco minutos más sin problema franco mil gracias aprovecho y pequeño comentario por lo de Power BI que mostraste posiblemente lo hayas descargado desde la página Power BI y lo hayas instalado de ahí hay dos formas de perdón tip al margen de todo primero fantástica la sesión pero hay dos formas de instalar Power BI uno que es desde la página de Power BI lo que te obliga a hacer una actualización más manual si no desde el store de Windows y eso te hace una actualización automática en la última versión ya aparece como Dataverse y con el iconito verde comentario perdón va fuerte perfecto no está bien estamos para eso genial la sesión franco mil gracias muchísimas gracias a todos los que están acá nos vemos el próximo no sé si has dejado antes los datos tuyos de contacto si no puedes dejarlo si tenéslo en el slide la ponés ahora nos vemos el próximo lunes voy a validar creo que el próximo lunes a ver si es feriado no sé mientras tanto sí mi dato básicamente Franco Martino en LinkedIn ahí o a través de Nico no hay ningún problema dale el próximo lunes nos toca ya temas de gobierno nos vemos el lunes y muchas gracias a todos pero gracias 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 gracias